Hablemos de agujas. Hay muchos tamaños y formas y aquí te voy a enseñar a identificarlos. Lo primero que tienes que identificar es el cabo, donde vienen las medidas, y la punta de la aguja. Básicamente se dividen en dos grupos, los de punta redonda y las de punta filosa. Las de punta redonda se dividen en dos grupos, las de punta universal, que son para tejidos planos, y las de punta bola, para tejidos de punto. ¿Cuáles son estos tejidos? Bueno, los tejidos planos son los que los hilos se entrelazan, y los tejidos de punto son todos aquellos que se estiran, como el algodón, la licra y el nylon. ¿Te acuerdas del cabo? Bueno, el cabo es donde va a venir la medida de la aguja, el número más grande es del sistema europeo y el número más chico del americano. Ahora, ¿qué tamaños necesitas para la tela que vas a coser? Aquí te voy a dejar una teblita donde te dice el tamaño para cada tipo de tela, y también te la voy a dejar en mi Instagram por si quieres checarla. Yo al final me llevé estas agujas que traen universales y de bolita, y traen varios tamaños, lo cual me va a servir para muchos tipos de tela. Y listo, ¿qué más te gustaría saber?